que considere oportuno. Muchas gracias. Antes de ello, señor presidente, una cuestión de orden. ¿Se van a permitir insultos directos a los miembros de esta comisión cuando el término mesetario es claramente despectivo hacia las personas que habitan una parte de España? Se lo hago como pregunta inicial, antes de utilizar mi tiempo. Muy bien, de acuerdo. Le hablo a una persona nacida en Ceuta, que es representante, ha sido elegido, que no representante, por una comunidad autónoma que está limítrofe entre lo que es meseta y no es meseta, donde, por cierto, señoría, nacieron los celtas. Los celtas empezaron allí, en Lusitania, muy cerca de lo que ahora se mérita. Está usted invitado a venir siempre que venga sin insultar. En segundo lugar, esta comisión, que parece la del buen rollo, tenemos hasta un señor director general de la DGT, que viene aquí y parece casi el club de la comedia, de lo buen rollo que tenemos, resulta que se mete de tapadillo aquí una modificación fundamental de las competencias de una comunidad autónoma o de todas. Es decir, estamos entrando en el marco constitucional de golpe. El artículo 148 de la Constitución, ¿qué pasa? Que no nos lo hemos leído. Que limita claramente lo que tienen que ser competencias y no competencias. Yo iba a hacer una intervención muy técnica sobre lo que ustedes plantean y parte, porque nosotros sí nos leemos lo que ustedes escriben, aunque digan alguna barbaridad en alguno de ellos, pero se los leemos. Y no voy a hacer una lectura técnica, porque ustedes están diciendo, tratando de meter por la puerta de atrás, el crear el carné catalán, el carné vasco, el carné de cada uno de sus reinos de taifas, para romper España. Y es lo que siguen haciendo. Y lo hacen aquí, en la comisión del buen rollo, como se ha podido describir de forma más o menos indirecta. Pues aquí tampoco. Porque aquí hay dos tipos, yo creo, de diputados. Los que somos elegidos por una circunscripción, y venimos a defender la nuestra, y yo vengo aquí a defender los intereses de los votantes de Badajoz, pero también los de todos los españoles, incluidos los catalanes. Si hay un problema en Cataluña, yo lo defiendo. Esa es la diferencia entre un tipo de diputados, y lo veo en otros grupos, y otro tipo de diputados. Es cierto que hay dos tipos de diputados, y no son mesetarios y no mesetarios. Son los que estamos aquí, para defender los intereses de todos los españoles, y los que están, para defender solo los de uno. ¿Usted se ha dignado mirar qué problemas hay, por ejemplo, en la provincia de Badajoz o la de Cáceres, donde hay exactamente los mismos problemas? Los mismos problemas, con mesas en los pasillos, buscando no hacer los exámenes, falta de examinadores, salvo por un problema. Que allí la gente sí quiere ir a ser examinador. Porque allí no están sometidos a la dictadura del lenguaje. No están sometidos a los nuestros o no eres de los nuestros. Sí, hoy es uno de octubre, efectivamente. Y el uno de octubre hay una diferencia. Hoy, para decirles a ustedes el que sí, seguimos luchando muchos por los españoles de todos sitios, para que se puedan examinar, para que puedan tener un carnet. Y, por supuesto, que hay problemas. Y el señor director general de la DGT, en lugar de hacer chistes, algunos malsonantes en esta comisión, debería dedicarse a solucionar los problemas. Ustedes lo dicen. No quieren ir a trabajar ahí. O, en su defecto, solicitaban el traslado en cuanto tenían ocasión. Como les ha dicho la señora diputada del PP, háganselo mirar, porque son ustedes los que lo están haciendo mal. Y, encima, les vamos a dar esto a una comunidad autónoma que se ha demostrado que es absolutamente incompetente para gestionar temas económicos, que están huyendo las empresas. Miren ustedes, hay problemas en muchos sitios, empezando por Badajoz, pero yo quiero resolver los de Badajoz, pero primero, se lo voy a decir, quiero resolver los de Cataluña y los de los catalanes. Así, con respecto a la mesa sectorial, pues, por supuesto, una mesa sectorial nacional que resuelva lo de todos. Y al PSOE, que está en esta espiral, de aceptar las concesiones a estos, estos son sus socios, les voy a decir dos cuestiones. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y les voy a decir un pequeño... Bueno, es un refrán extremeño que dice «Cuando pediste, señor, me dijiste. Y cuando te dan, ni señor, ni na». Les van a dar a ustedes, porque estos socios, de verdad, les van a dar a ustedes muchas noches de insomnio». Muchas gracias. Gracias.